al querido amigos y amigas qué tal chicos al 100 y algo que significa algo ayer que te pasó ayer hay que raro vaya a vos ya no es les hizo daño la vacuna porque no es como una gran fiebre cayó anoche va bien extraño porque yo gracias a dios me vacuné y las dos y no me dio nada pero bueno y vuelvo y repito qué tal queridos amigos y amigas como están esperando que se encuentren muy bien toditos al lado de todos ustedes queridos así de que esta mañana cuando son las 10 venimos con un nuevo vídeo queridos amigos y amigas esta mañana llegó jon acá verdad a nuestro hogar por acá al hogar del sargento y venía con una con algo en la mano que ahí lo tiene miren vean vean los detalles bueno a mí me parece que es una lámpara verdad y es una lámpara sólo que como es como dicen artesanales una lámpara artesanal artesanal porque esta lámpara la he hecho yo él la hizo con sus propias manos y según se ve esta lámpara él le ha puesto apagador si le ha hecho apagador y aquí algo es un un fusifle que un fusifle él se lo quita ahí está miren es un fusifle y aquí está eso no aprende no aprende no aprende no aprende miren qué ingenioso es jonathan amigos pero si vuelve y le coloca él el fusifle en su lugar no te lo quiero no te lo quiero fregar de las indicaciones primero como de mí así fácil se lo puso hasta truenan de enca donde encaja ahora sí ahí estaba y no y lo esperes aliento que anoche yo miraba los grandes luzazos ahí mire ve se alumbra como una lámpara de las potentes sí y esto de una luz de moto le quedaba flojo a la moto le quedaba flojo a la moto el ingenio de él es de una motocicleta de lo que le ponen a los motocicletas de eso es esto sí no pero lo raro también estuvo tuvo de pvc de un tubo de pvc hizo lo que es el cuerpo de la lámpara adentro lleva batería y lo y lo más extraño sargento de que son baterías de las chiquitas doble a lleva seis ahí adentro y la he hecho enroscable miren ahí está el mecanismo que él ha usado unos coil up y no sé qué tanto le he puesto esto es de pega loca la tapa de pega loca son son tapas de pega loca y tapones de pega loca quieren ver amigos son tapones de pega loca miren miren ahí está el mecanismo de la agua es para dividir la energía para que los cables no choquen y no haga cortocircuito también miren mucho ahí está alumbrando la cabecita ahí está miren y que 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 como le pudiéramos decir no sé bien ingenioso si bien admiroso lo que ha hecho por acá viene niña dina que viene del molino que viene a ver enséñales la masa de hielo miren aquí viene de hacer masa ahorita el molino el molino el molino el molino el molino ahí le quito otra vez el fusifle el fuchil dijo el italiano miren y se lo puede hasta desmontar también ve ahí está miren ahí está el fusifle y yo creo que así como yo no tengo una escuela en eeuu hiciera como dijo el viejito con la sopa chipilines y si era maravilla dice maravilla si solo les pedimos queridos amigos que aquel todo aquel que bueno por empezar pues que se suscriba con nosotros y les vamos a llevar más videos del ingenio de john tiene otro ingenio que le vamos a grabar primero lo vamos a grabar y ya lo van a ver ya lo van a ver ya lo van a ver ustedes saben que él sufre de una incapacidad el poco hoy no puede hablar muy bien si pero todo aquel que este en la voluntad de ayudarle pero como dijimos nosotros pues con gusto lo recibimos para poderlo entregar a él así es como dijimos otra vez cuando grabamos para nuestros amigos de ah esta miren este es el lente de la lámpara es grueso si es grueso ese es el lente de la lámpara y lo que es el foquito apagalo ya apagalo miren el foco es refinito es eso amarillito es la luz es el foco miren 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 si con ese si esto al ponerlo así en el sol se prende un cigarro si miren se prende calienta demasiado y este pues si como dijimos en el video aquel ajá ahí esta de cuando grabamos para nuestros amigos de Planet Aventure porque El Salvador crece, se ve, pues aquí no existe el egoísmo, para nada, pues Jonathan es el empaque, porque para que no se le pase agua, ¿verdad? No se moje, quiso andar con nosotros, nosotros no le vamos a decir que no, hace de que aquí anda Jonathan con nosotros también, le gusta andar grabando con nosotros, y pues nosotros somos, como dijo nuestro amigo Antonio, saludos para nuestro amigo Antonio Méndez, y Antonio, bueno, el apellido no me lo sabe, ¿verdad? Pero para no equivocarnos, Antonio de Planet Aventura, para nuestro amigo Joaquín también, saluditos para todos, para Cruz Martínez, para Beatriz Flores, para Trinidad Rojas, para Lorena Hernández, saluditos también, para nuestro querido Francisco, alguien que se acuerde de un nombre, de un suscriptor, para Santos Chávez también, para David Artigas, saluditos, para todos, para todos los suscriptores, para todos los suscriptores, y para todos los suscriptores, y la alegría está, mire, para todos. Y a la vez, este, pedirles, por favor, que ya que se suscriban con nosotros, que vayan y visiten nuestra página, el Salvador Crece, se ve, somos personas humildes, ¿verdad? Para nosotros, simple y sencillamente, somos personas humildes, no lo hacemos con la condición de, de que seamos algo, ¿cómo les pudiera decir?, ¿verdad?, con temas de enriquecimiento, nada más, ¿verdad?, lo hacemos para hacer sentir bien a las personas que, que se estresan después de, de su trabajo, ¿verdad?, que la pasan bien un rato con nosotros, llevándoles videos, que hasta los niños nos pueden ver, ¿verdad?, así es, ¿verdad?, grandes y pequeños, hermanos y hermanas, si, por favor, compartan muchas, compartan lo más que pueden nuestros videos, para llegar a más familias, a más hogares, pero como ustedes, si revisan los videos de nuestro canal, ahí encuentran muchos videos de ayudas sociales que hemos hecho a familias, en extrema pobreza, así de que, con eso nos ayudaron muchísimo también, compartían nuestros videos, para poder seguir llegando a más familias, y por acá, pues Evelyn está, como decimos aquí en El Salvador, va deschorcholada, está, que la vacuna le, le hizo algo, algo feo, ¿verdad?, porque ayer, bueno, ayer cuando salieron estaban, estaban alentaditos, ¿verdad?, y ya cuanta tarde fue que les comenzó la gripe, ¿les dio?, no, dolor de cabeza y como desmayamiento del cuerpo, ¿verdad?, sí, pues, a Noel le dio fiebre, ¿así vos?, ¿verdad?, temblaba de fiebre, un hombre está perro, pero ya gracias a Dios aquí, pues, nuestra pequeña familia, acá, ya, todos estamos vacunados, gracias a Dios, el único que nos falta que llevar es a John, a John, ajá, John falta, John falta que se vacune, ¿usted fue, cuándo fue, Ani?, el miércoles, el miércoles se tocó la última, y la Evelyn ayer fue, ayer la última, los primeros fueron acá el sargento, y Niñadina también, después seguí yo, después de yo, como dijo el orienteño, fue la yarnira, y después así, y así, para abajo y para abajo y para abajo, hasta que llegó la Evelyn y Noé también, ahí estamos, ahí estamos, así de que queríamos mostrarle verdad, muchos dicen que tres años son los que vamos a vivir después de la vacuna, mire, así me dijeron a mí también, pero mi pregunta es, ¿quién se ha vacunado tres años atrás, y que ya murió, y murió a los tres años, y ya ha venido todo el italiano, y ha dicho, yo me conformo, todo modo, que si toca, como ya lo tienen, no hay de decirle, no hay de ver, pero como dijo un señor, este, hoy estamos, mañana quien sabe, esta es una moraleja, como decía la loba, verdad, así es la vida, solo Dios sabe, la verdad, y como es camino que todos lo llevan, así dijo la señora, pues quien tiene la última palabra, es el que nos ha permitido, este nuevo amanecer, este nuevo día, mucha de allí, la gente puede decir, que una semana va a durar, el que se vacunó, pero yo gracias a Dios, ya tengo como dos meses, casi de que me vacuné, esto está pasando, como cuando dijeron, que iba a ser, que en el 2000, se acababa el mundo, y uno hasta de orcar, ni el mundo, es verdad, un calendario, que era, calendario maya, también pronosticaron, que el fin del mundo, iba a ser, no recuerdo en que año, y mira, estamos en el 2021, y gracias al señor, como dijo el cachimbón, aquí estamos, es que dice, que como según la biblia, dice que vendrán plagas, guerras, el papá contra el hijo, y el hijo contra el padre, según lo dice allí, pero dice que todavía, no se vende, tendrán plagas, porque hay muchos religiosos, que dicen, que merece, que arrepiéntanse, que ya Cristo ya viene, dice que habrán guerras, que habrá plagas, que también serán perseguidos, por la palabra de Dios, las personas cristianas, pero aún, todavía no es el fin, dice la biblia, y entonces, cuando venga ese animal, que es el que lo va a venir, picando a uno, y todavía no es el fin, no, pues no es el fin, si, bueno amigos, así de que, esa ha sido, una pequeña reflexión, mira, para que todos, tengamos en cuenta, de que, de que hay que vacunarse, que hay que vacunarse, nos evitemos, dificultades, si amamos a nuestra familia, amamos a nuestros hijos, más pequeñitos, hay que vacunarlos, porque nos protegemos nosotros, y nos protegemos a ellos, salimos, y no tenemos la pena, de regresar con el virus, para nuestros hijos, así de que, es todo por el momento, queridos amigos, nos vemos en un próximo, saludos a la cámara niña, de bien, está bien, 18 horas, nos vemos en un próximo, y, nos vemos en un próximo,